El Buen Fin llegó a Casas Haber. Visítanos del 18 al 21 de noviembre en nuestro gran evento, con espectaculares bonificaciones y regalos increíbles al separar tu casa. Aprovecha la mejor venta del año y estrena un nuevo estilo de vida en un fraccionamiento totalmente equipado. El Buen Fin es Casas Haber.